bien chicos en este vídeo quiero mostrarte cómo tú eliminar el fondo de atrás sin necesidad de tener una tela verde o una pantalla verde como le dicen esto es súper bueno para los gamers para los que les gustan los juegos que y no quieres por ejemplo que se vea la parte de atrás tú sin necesidad de tener que invertir en una pantalla pues tú vienes y activas este programa y vas a poder tener este efecto fíjate aquí cómo se vería sería este programa que está aquí a ver a ver bueno ahí se quitó porque estoy mostrando cómo se vería lo voy a reiniciar así es miren ahí está bien en donde vino ahí está sin el fondo fíjate cómo se ve en la pantalla cómo se ve si sin este sin el fondo de abajo sin embargo mira como yo me veo aquí porque estoy haciendo el vídeo esté grabando la pantalla y estoy usando el programa al mismo tiempo y fíjate que si me funciona también tiene la opción de hacer esto de poner un fondo que puedes colocar un fondo en la parte de atrás está un poco borroso le das un poco de efecto aquí para que se vea bien así se vería el efecto déjame ponerle un poquito porque ahí la silla se está viendo y sería de esta forma puedes también colocar este fondo o poner el fondo con el que tú te sientas más cómodo ya que tú puedes venir aquí darle añadir y ahí en añadir tú puedes elegir un fondo desde tu computadora se ve un poco la silla pero si tú te mueves fíjate hasta la silla se borra en la parte de atrás si quitamos el efecto por ejemplo si yo vengo y quito el efecto miren dónde está uff yo tengo el todo desordenado miren mi cama como está pero si tú quieres también puede hacer esto puedes borrar hacer como un difuminado y borrar la parte de atrás fíjate que solamente me veo aquí y yo mayormente uso esta aplicación por eso porque estoy en mi habitación y yo no quiero que la parte de atrás se me esté viendo fíjate voy a mostrarlo de nuevo que no tengo ninguna tela verde ve no tengo ninguna tela verde simplemente yo tengo que venir aquí le doy a sin fondo y fíjate cómo se borra el fondo mira en la parte de abajo aquí como yo me veo porque me estoy grabando directamente con el programa que yo uso con el OBS para poder mostrarle a ustedes esto es súper ideal y si vengo mira y si vengo y hago lo siguiente vengo aquí a ver ver aquí mira si vengo de con lo siguiente mira en OBS yo puedo hacer esto puedo aumentar voy a minimizar esto ya voy a minimizar esto perdonen que le estaban dando donde no era voy a minimizar esto y fíjate si yo vengo aquí al OBS puedo hacer esto puedo poner la pantalla grande miren miren me puedo poner grande en toda la pantalla ven y una vez que tú ya tenga el tamaño deseado puedes cerrarlo a cinco veces puedes abrir la aplicación mire voy a abrirla de nuevo si se frisa es porque yo estoy usando ves ahí se friso un poquito lo que pasa es que yo estoy usando repito lo estoy grabando conjuntamente y puede hacer que pase esto entonces te le da aquí a refrescar le da refrescar la cámara web y fíjate dónde sale en la parte de atrás mío mira dónde se ve el programa entonces si tú colocas el fondo se vería de esta forma en pantalla grande ves se vería te sirve también para hacer que se yo si quieres grabar un vídeo y no te que no quieres complicarte mucho poniendo un escenario en la parte de atrás pues tú simplemente vienen activa tu programa te ponen frente tuvo en tu computadora con tu cámara web un poco de iluminación y ya puedes hacer un vídeo sin complicarte sin tener que estar instalando una pantalla verde una tela verde en la parte de atrás que a veces es súper incómodo fíjate que yo de hecho donde instalaría una una tela verde ahí por ahí unos accesorios hay una el gato que es portátil que tú la puedes levantar en la parte de atrás de hecho yo la tengo esa tela verde y es súper incómodo porque yo tengo mi cama aquí muy pegado a mi silla y no podía abrirla bien así que por eso yo decidí usar esta herramienta déjame hacer esto déjame bajar aquí la mejor ahora para mostrarte rápidamente el efecto para mostrarte el efecto voy a dejar así ahí está entonces también le voy a quitar el fondo recuerda que el fondo tú lo puedes personalizar si tú le das aquí añadir fondo tú puedes buscar una foto en internet o un fondo que tú hayas diseñado y lo puedes colocar en la parte de atrás sin ningún problema esto mayormente lo usan los gamers mira si abrimos un juego si por ejemplo vamos a hacer una prueba gamer tú quieras hacer una transmisión o quieres grabar un gameplay quiere que tus amigos te vean pero no quieres complicarte con el fondo creo que esta es una de las mejores opciones dejarte también voy a mostrarte una página donde tú puedes comprar un año completo por unos 10 dólares o 7 dólares de hecho en esa página una vez yo conseguí un serial a un dólar o sea un año completo de suscripción por un peso por un dólar y ya sabe yo lo que hice fue que compré compré cuatro años compré cuatro años y ya así me evito de estar a cada rato en este trófono sin complicarte mucho este juego este juego está bueno sí está bueno mire entonces lo siguiente me dice que lo maten déjame cerrar esto es más o menos para que tengas una idea déjame cerrar esta parte dígame si no está brutal esta aplicación se está fijando un poquito no se parece que es porque estoy grabando estoy usando lo ves estoy usando la cámara y fíjense aquí voy a volver a la página este es el programa algo interesante que cuando tú compras cuando tú compras una serie por un año tienes también acceso a varios programas más tienes acceso por ejemplo si tú le das aquí te dan este brown caster y te dan este game caster que son aplicaciones para este para todo hacer stream para todo hacer stream de tu videojuego yo la verdad es que me va súper bien con el obs me siento más cómodo siento que el obs pide menos recursos del sistema yo he estado probé este el game caster y también probé este brown caster pero me acostumbré a usar el obs me siento cómodo y he estado aparte de eso lo ves es completamente gratis así que si tú compras una serie que te voy a mostrar ahora la página la página donde tú puedes conseguirla en un buen precio pues tú también tienes acceso a estos programas a este brown caster game caster y este otro programa que está aquí este que se llama split express video editor es decir es decir que también cuentan con este programa de edición por un para por ese pago te brindan cuatro programas te brindan brown caster game caster y este el de edición y el de la cámara que el de la cámara vendría siendo este vican este me fascina y hay un trabajo bien realizado aquí está bueno el programa es súper estable yo no tengo ningún problema tienes una lo que sí te recomiendo es que trates de conseguirte una cámara que tenga buena resolución por lo menos full hd que tu webcam sea buena o si conectas una de una cámara dslr a través de un link can de el gato que graba inclusive en resoluciones de 4k sería mucho mejor porque así vas a tener una buena imagen gráfica pero mira lo mira cuánto cuesta él la licencia por ejemplo si tú quieres hacerte premium mira si tú le upgrade fíjate el precio aquí estás mira mira de por vida de por vida quiere comprarlo de por vida sin tú que tener que volver a pagar tiene que pagar 200 dólares antes costaba 450 dólares si quieres un pago por 36 meses paga 150 dólares y aquí mira y así sucesivamente tres meses 8 dólares 12 meses 5 dólares esto es mensual estos son pagos mensual mira 5 por mes pagaría 60 dólares en el año aquí 8.32 pagarías total en el año 24 puntos perdón total en tres meses pagaría 24 puntos 95 aquí en 36 meses que es el equivalente a tres años pagaría 150 dólares y tienes aquí la que es de por vida hace un solo pago y jamás tendrías que volver a pagar por este programa 200 dólares hay una rebaja y muy bien bien sabrosa sencillo tú vienes aquí aquí le das por ejemplo por ejemplo si quiere descargarlo y le das a descargar y listo ya no tiene que hacer más nada lo descarga lo instala y ya puedes usar este programa así que llegamos a la parte final de este tutorial espero que te haya gustado si quieres seguir viendo tutoriales como este escríbeme en mi cuenta de instagram arroba alex minietti y si eres nuevo aquí en mi canal gamer te invito a que te suscribas porque voy a estar haciendo siempre este tipo de vídeo para mi canal de canal gamer así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo